Bienvenidos a la novena característica del fruto del espíritu. Dominio propio. La palabra griega que traduce autocontrol o dominio propio proviene de dos vocablos, en kratos. O sea, en autoridad, fortaleza, dominio o poder. Una persona que tiene en kratos tiene fortaleza interna. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién o qué domina nuestras vidas? El dominio propio es una de las habilidades más grandes que podemos tener y se desarrolla en nuestras vidas cuando permanecemos cerca de Jesús. Muchas personas tienen dominio propio en un área de sus vidas, aunque se están destruyendo en otras. Alguien dijo, hay hombres que pueden mandar ejércitos, pero no pueden con ellos mismos. Tengamos cuidado, pues las actividades o comportamientos aparentemente inocentes nos pueden esclavizar. Por ejemplo, podemos buscar muchos métodos para bajar de peso. Sin embargo, lo que nos hace falta es dominio propio a la hora de comer. Bueno, cuando quiera tome ese plato y... ¡No se lleve el baño María, señor! Lo mismo sucede cuando las personas se vuelven adictas al trabajo, a la televisión, al ejercicio, al sexo y a otras cosas que no son malas, pero si se realizan con moderación y dentro de los principios de Dios. Sin dominio propio, cualquier hábito o comportamiento puede dominarnos. Proverbios 25-28 dice, Una persona sin dominio propio es como una ciudad con murallas destruidas. El dominio propio y la disciplina trabajan juntos. La Biblia dice en la carta de primera a los Corintios 9, 24 y 25, ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. De esto aprendemos varias verdades. Número uno, la vida es una carrera. Ningún atleta gana la carrera a menos que esté en condiciones excelentes. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos estar en condiciones excelentes para la carrera de la vida. Número dos, para ganar la carrera se requiere disciplina. En estos tiempos, vivimos falta de determinación. Si no obtenemos algo rápido y fácil, nos rendimos. ¡Ahí está el pollo! ¡Ay, Ubi! ¡El pollo! Bueno, lo intentamos. Sin embargo, necesitamos aprender disciplina y constancia. ¿Para qué? Para ganar la carrera de la vida. ¡Yay! Para ganar el premio eterno, debemos ser disciplinados y cuidadosos con lo que escuchamos, con lo que leemos y con lo que miramos. Dicen que somos lo que comemos y debemos alimentar nuestra mente con cosas que sean verdad y pureza. Debemos disciplinar nuestra vida espiritual con lectura de la palabra, ayuno, reflexión y oración. Punto número tres, necesitamos saber hacia dónde vamos. A veces parece que vamos por la vida sin dirección. ¡Luchar contra la corriente! ¿Te equivocas, Flanders? En estas circunstancias solo hay que relajarse y dejar que la corriente nos devuelva a tierra. Y no me refiero a cambiar de profesión o de domicilio. Me refiero a que hay muchas personas que andan por la vida pensando que esto es todo lo que hay. ¿Y quién sabrá si hay más allá? Y que el único objetivo que tienen es lo que pueden ganar o disfrutar aquí. Sin embargo, debes saber que hay vida después de la muerte. Y tienes que decidir qué es lo que quieres y reajustar tu dirección. Número cuatro, necesitamos saber el valor de llegar a la meta. El ganar la vida eterna vale el precio de nuestro entrenamiento estricto y también de la negación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Entonces qué dicen? ¡No! ¡Inténtalo! ¿Quieres? ¡Oh, me convenciste! Una vez que estemos en el cielo, entenderemos que todo esto valió el esfuerzo. Número cinco, no podemos ayudar a otros a ser ganadores a menos que nosotros lo seamos. Fácil, se predica con el ejemplo, no hay de otra. ¿Y qué hay de los sentimientos? Las emociones y sentimientos positivos le dan sabor a nuestra vida. Pero muchas personas dependen de ellos para tomar decisiones y determinar sus acciones. Railey, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, 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 respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. ¡A alerta 2! No sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues, pues... Preparad el dedo. Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. ¡Dejame en paz! ¡Juego! ¡Se acabó! ¡A tu cuarto! Así que para tener dominio propio, debemos tener control de nuestras emociones. ¿Es difícil? Sí. Y más porque la sociedad nos enseña constantemente de que es mejor seguir nuestro corazón y nuestros sentimientos. De hecho, todos sabemos que así funciona la mercadotecnia. Analiza nuestras emociones y apunta hacia ellas. Comple, compre, compre, compre. La disciplina y el dominio propio se trata de tomar decisiones correctas a pesar de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Una de las formas de dominar tus emociones es cuidando las amistades con las que te rodeas. Primera, los Corintios 15.33 dice, No se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Y no es inventado, lo dice la Biblia. Recuerda, el dominio propio no es algo que hacemos por nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo tiene límites. El dominio propio es evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hasta aquí, la novena característica del fruto del Espíritu. ¿Qué tan bueno eres para controlar tus emociones? Honestamente, ¿te has vuelto adicto al trabajo, al entretenimiento, a la comida, al ejercicio? O quizás no lo sabes, pero estás atrapado en un círculo vicioso. Pasemos tiempo con Dios para que dejemos que el Espíritu Santo nos examine y nos transforme y así poder tener dominio propio. Escribe tus comentarios, nos gustaría saber tu opinión. ¿No pueden qué? Que pueden dominar, mandar. Con lo que miramos, con lo que oímos y con lo que hablamos. No. Y en lo que miramos. Vale la pena el estar en ese entrenamiento. Ya me empecé a trabar. ¡Gracias! ¡Gracias!